Si pierdes conexión con la atmósfera a tu alrededor, morirás, ¿no es así? Sin saberlo, tu vida es tú contra el universo. Tu único problema es que tu estructura mental se ha vuelto un desastre. Fácilmente lo puedes arreglar. Sadhguru, en desesperanza, muchos jóvenes empiezan a pensar en tomar el paso extremo de terminar sus vidas. Sobre este tema se hicieron muchas preguntas. Una de ellas es, muchos de mis amigos cercanos se quieren suicidar. ¿Qué puedo hacer para ayudarlos a deshacerse de este pensamiento? Y no quieren hacer yoga. Esa es una cláusula, ¿ah? Así que, contestemos desde este punto. Antes que nada, ¿qué es yoga? Bueno, ahora mismo, desafortunadamente, incluso en este país, donde comenzó todo, la idea de la gente sobre yoga es un rebote de la costa americana. ¿Creen que yoga significa retorcerse en varias posturas? Posturas imposibles, que te debes de ver como un fideo que nadie se comió. No, quiero que entiendas lo que significa yoga. Yoga significa unión. Unión significa... Mira, ahora mismo estás aquí. ¿Hasta tú estás respirando? ¿Tu amigo también está respirando? ¿Tú crees? De acuerdo. Por supuesto, estás comiendo, tomando agua. Hay muchos otros niveles de transacción. Pero al menos estas cosas tan físicas, tú entiendes que sin esta transacción no puedes existir. ¿No es así? ¿Hola? Así que, de alguna manera, lo que esto te está diciendo es, eres solo una pequeña criatura, tan solo un pequeño brote. ¿Tú tienes brotes en la pantalla de tu celular? ¿Brotan y desaparecen? En este planeta, tú eres solo un pequeño brote y desaparecerás. Sí. Así que, ¿crees que eres una existencia individual por ti mismo? No. Si pierdes conexión con la atmósfera a tu alrededor, morirás, ¿no es así? Si no comes y bebes, morirás. No solo eso, cada célula, cada partícula subatómica en este cuerpo, está en transacción. Si la transacción no sucede, no puedes existir por un solo momento. Pero, psicológicamente, te metes a ti mismo en un cascarón que crees que tú eres una existencia individual por ti mismo. Yoga significa que conscientemente destruyes las fronteras de tu individualidad. Porque si no destruyes conscientemente las fronteras de tu individualidad, entonces, sin saberlo, tu vida es tú contra el universo. Es una... Debes escucharme en esta ocasión. ¿Puedes seguir mi consejo en esto? Es una mala competencia a la cual entrar. Tú, contra el universo, definitivamente sentirás que quieres morir. Cuando enfrentas tan grande competencia, no vale la pena vivir. Se volverá así. Así que, ¿cómo lo maneja la gente normalmente es? Destruyéndolas de forma inconsciente un poco. Alguien se enamora con alguien más, de pronto han abierto un poco las fronteras de su individualidad hacia alguien más. La expresión en inglés de caer enamorado es una buena expresión, porque algo de ti tiene que caer. No puedes elevarte en amor. No puedes elevarte en amor. No puedes volar en amor. No puedes escalar en amor. Tienes que caer enamorado. Eso significa... Eso significa que algo de ti se tiene que desmantelar. Algo de ti tiene que caer. Tienes que hacer espacio para algo más. Hiciste un poco de yoga inconsciente. ¿Aún así no quiere hacer yoga? Así que este anhelo de convertirse, de romper las fronteras, si encuentra una expresión básica muy física, llamamos a esto sexualidad. Si encuentra expresión emocional, llamamos a esto relación amorosa. Si encuentra expresión mental, se etiqueta como ambición, conquista, o simplemente ir de compras. Si encuentra una expresión consciente, lo llamamos yoga. En tu vida, ¿qué piensas? Lo que sea que hagas en tu vida, es mejor hacerlo. ¿Conscientemente o inconscientemente? ¿Qué piensas? Conscientemente. Así que si haces una destrucción consciente de tus fronteras, entiendes que estás construyendo innecesariamente una estructura psicológica donde te sientes atrapado. Si conscientemente destruyes esto, esto se llama yoga. Si la destruyes físicamente, es llamado sexo. Si la destruyes emocionalmente, es llamado amor. Si intentas destruirla mentalmente, es llamado logro, conquista, ambición, satisfacción, logro, este tipo de cosas. Pero todas estas cosas, ¿cuánto tiempo duran? Momentariamente, ¿por qué es inconsciente? Si destruyes conscientemente las fronteras de tu individualidad, puedes sentarte aquí, como el universo, con la misma estabilidad. Ahora, ¿a dónde quieres morir e irte? Porque lo que sea que tú no hiciste, no tienes derecho de destruir, ¿no es así? ¿Tú hiciste esta vida? ¿Hola? ¿Tú hiciste esta vida? ¿Eres capaz? No. Entonces, ¿cómo es posible? Tu único problema es que tu estructura mental se ha vuelto un desastre. Fácilmente lo puedes arreglar. Ellos deben hacer yoga. ¡Gracias!